Gracias. Gracias. Y con Marina Jiménez. Marina trabaja en el Servicio de Prevención, Salud Laboral y Políticas Sociales de la Dirección General de Función Pública de la Generalitat. Pues nada, os dejo con ellos. Muchas gracias. Muy bien, pues, muy buen día. Muy buen día a todos. Comencem aquesta taula rodona en el marc d'aquesta iniciativa de plena inclusión en col·laboració amb Dincat a Catalunya, en base del programa Mi Talento, amb una primera taula rodona centrada sobre l'administració pública, sobre el paper del sector públic en la generació de llocs de treball i d'oportunitats de feina per a les persones amb discapacitat intel·lectual. I en aquest sentit, abans d'entrar a les preguntes que tenim plantejades per a les tres dones poderoses que ens acompanyen, tres apunts molt genèrics. Una primera idea molt històrica i que està en l'origen del plantejament de plena inclusión en aquest programa, que està en la història de la legislació espanyola en matèria de discapacitat i que està en la història del moviment de les persones amb discapacitat intel·lectual, que és la centralitat del treball. El treball com a element central en la integració de les persones en la societat i en l'exercici de la ciutadania. El Màrio parlava en la seva intervenció de la importància de l'exercici de la ciutadania. L'exercici de la ciutadania avui continua demanant l'exercici, el dret al treball. I en aquest sentit també es vol recordar, s'ha parlat de la convenció, de la constitució dels ODS. L'ODS que fa referència a l'economia parla d'un concepte molt històric, és la plena ocupació, el pleno empleo, la plena ocupació. Per tant, una aspiració de qualsevol societat digna és la plena ocupació de totes les persones. I, per altra banda, aquí es contraposen les dades del mercat de treball de les persones amb discapacitat. El Manel deia que anem en la bona direcció, és cert, anem en la bona direcció, però les dades són molt dures. I val la pena que les recordem perquè ens demostren que, malgrat que anem en la bona direcció, estem molt lluny d'estar satisfets. Taxa d'activitat del conjunt de la població espanyola, 77,7. Taxa d'activitat de les persones amb discapacitat, 35%. Taxa d'activitat de les persones amb discapacitat intel·lectual, el 31,2. Taxa d'ocupació, que vol dir les persones que efectivament treballen. El conjunt de la població, 64,4. Persones amb discapacitat, 25,9. Persones amb discapacitat intel·lectual, 19,5. 64, 19,5 en taxa d'ocupació. I taxa d'atur, 14% en el conjunt de la població. Al voltant del 26%, taxa d'atur de les persones amb discapacitat, 37,5 a les persones amb discapacitat intel·lectual. Hi ha razones per estar, per tant, insatisfeix i continuar marcando este objetivo de las políticas d'empleo, el dret a l'empleo, com un elemento central en esta matèria. Y un último comentario, que es que, y lo decía Mónica en su magnífica intervención, en la corriente de fondo que hoy se plantean las empresas, el valor de la diversidad de las plantillas forma parte de una riqueza para las empresas. Y, por tanto, en esa aspiración al pleno empleo, en esa aspiración a que el empleo garantiza independencia, dignidad, reconocimiento, le añadimos un valor, y hace quizás 20, 30 años no lo tenemos presente, que es el valor de la diversidad en el seno de las empresas. Estos paradigmas, que creo que son globales, que tienen al sector público y al sector privado, en la mesa redonda que vamos a tener, vamos a abordarlo en relación al sector público. Fundamentalmente porque el sector público es uno de los grandes ocupadores en las grandes sociedades. O sea, una parte sustancial del empleo en las sociedades modernas es el empleo en el sector público. Y de la misma manera que retamos al sector privado a asumir sus responsabilidades a través de la cuota de reserva del 2%, presente ya desde los años 80 en nuestra legislación, había que retar al sector público a asumir sus compromisos en esta materia. En este sentido, un avance sustancial, y ahí el movimiento de la discapacidad con el CERMI tuvo un papel muy fundamental, que fue la introducción en la ley del Estatuto Básico de la Función Pública, la cuota de reserva que afecta a las personas con discapacidad, y la referencia singular al porcentaje de las personas con discapacidad intelectual, del 2% sobre el 7% global que obliga al Estatuto de la Función Pública. Hay un reto legal, y sobre ese y partiendo de eso, ahí a las personas que nos acompañan en la mesa redonda les vamos a plantear algunas primeras cuestiones. Yo empecería por Pilar, se ha dicho, Pilar es la directora general de Función Pública del Gobierno de Cataluña, y le agradecemos también su presencia. La Generalitat tiene un recorrido histórico en esta materia, incluso antes de la aprobación de la Ley de Función Pública, si no recuerdo mal, desde mediados de los años 90. En este sentido, Pilar, situarnos un poco en esa perspectiva de la trayectoria de las administraciones públicas en Cataluña en esta materia. Bé, bon dia. En primer lloc, voldria agrair la possibilitat que ens doneu de participar en aquesta taula, perquè, com molt bé has dit, nosaltres tenim una gran trajectòria en la integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. Va ser l'any 97, 1997, que vam començar. Fa ja, per tant, 22 anys, més de 22 anys, que estem fent polítiques actives en matèries d'integració laboral. Tot va començar amb una associació de funcionaris molt activa que es va interessar en aquesta matèria i que va empenyar el govern de la Generalitat a subscriure un conjunt d'acords de govern que van permetre que, amb caràcter temporal i per períodes de dos anys, més de 100 persones amb discapacitat intel·lectual prestessin serveis a la Generalitat. Aquest va ser l'inici. A partir d'aquí, es va veure la necessitat, es va veure la satisfacció que produïa tant en els treballadors com en la pròpia organització, el tenir amb caràcter normalitzat persones treballant amb discapacitat intel·lectual. I aleshores vam veure la necessitat de fer unes convocatòries específiques per consolidar ja aquests llocs de treball. Vam començar fent ja unes convocatòries. L'any 2004 crec que va ser la primera convocatòria o el 2005 i ja vam integrar en les plantilles de la nostra organització a persones amb la condició de personal laboral fix. Penseu que són convocatòries que s'adrecen a persones amb discapacitat intel·lectual que tenen un percentatge de disminució per discapacitat intel·lectual superior al 25%. Per tant, són persones que difícilment poden superar una oposició. Aquestes convocatòries tenen la peculiaritat que és pel sistema de concurs de mèrits, no es fan exàmens. Aquí el que valorem és tant la preparació professional que es pot obtenir o bé per l'experiència professional en llocs d'igual o similar categoria professional com també es pot obtenir per la formació ocupacional o anàloga. A partir d'aquí vam fer aquestes convocatòries i vam veure que ens faltava una cosa que era el seguiment, el seguiment individualitzat dels treballadors i això va fer que creéssim el programa DIL, es coneix com a programa DIL, que és un programa de seguiment individualitzat que desenvolupen treballadores de la Direcció General de la Funció Pública, expertes, una és la Marina i després l'altra és la Marta que també ens acompanya aquí a la sala. Aquest és l'èxit del programa, aquest seguiment individualitzat, aquest recolzament que tenen els treballadors, la comunicació que hi ha amb les famílies, amb les entitats, amb les organitzacions, etc. Tot això ha anat avançant. Ara mateix tenim una altra convocatòria, n'hem fet moltes de personal laboral i ara en tenim una de personal funcionari, 151 places. Ha passat ja el període d'inscripcions, se'ns han presentat gairebé 800 persones i estem ara mateix avaluant les sol·licituds, etc. Encara no han començat les proves. I també vam aprovar una oferta pública l'any passat de 84 places més que pensem convocar a finals d'aquest any. Per tant, nosaltres anem avançant i tot ens sembla poc en aquesta matèria. Molt bé. Bona notícia a aquestes 800 persones que s'han presentat en aquesta convocatòria. Ens acompanya. Antes he intervenido ya situando algunos paràmetres. També en Yolanda Martínez, la subdirectora general, que lidera en el Ministerio de Administraciones Públicas y Función Pública, la política del gobierno central en esta matèria. Y ahí nos gustaría que nos pudieses comentar dos aspectos. La oferta del empleo público ya desde hace años viene promoviendo plazas en el sector público para la Administración General del Estado para personas con discapacidad intelectual. Balance de esa actividad. Pero, además, siempre nos ha preocupado al movimiento social en qué medida tanto el sector privado como en este caso el sector público cumplen con esas cuotas de reserva que las leyes contemplan. Y ahí nos tiene que conocer también si con los datos que maneja el Ministerio tenemos información para saber ese 7% o ese 2% que afecta a personas con discapacidad en qué momento estamos. Y agradeciendo, además, tu presencia hoy aquí en Barcelona. Pues, muchas gracias. Efectivamente, bueno, la Administración viene convocando las plazas para las personas con discapacidad intelectual y antes de que en el año 2010 se iniciara la convocatoria para la categoría específica de ordenanza como he puesto antes de manifiesto la intervención había habido ya en el año 2009 una acumulación de plazas para personas con discapacidad intelectual que se había distribuido no solamente en aquel momento para la categoría de ordenanza sino que se había llevado a cuerpos o escalas de funcionarios incluso del grupo A1, del subgrupo A1, del subgrupo A2 y del subgrupo actual C1 y C2. Aquella reserva que se hizo en el año 2009 era todavía años muy tempranos y previos a la modificación que se hizo en el Estatuto Básico del Empleado Público tuvo un resultado desigual y esto fue lo que llevó a que en las sucesivas convocatorias a partir del año 2010 se optara por hacer convocatorias específicas para la atracción del talento diverso de las personas con discapacidad intelectual en el grupo 5 del convenio único. En consecuencia, ese reparto del 2% ha ido íntegramente en las convocatorias desde el año 2011 a este grupo profesional y en el desarrollo de las pruebas selectivas que se han ido realizando se han cubierto en todos los años la totalidad de las plazas. Así, en los datos que tengo en el año 2011 que se aprovechaba para meter en esta convocatoria las plazas que no se habían cubierto en los años 2008, 2009 y 2010 supuso la cobertura de la totalidad de las plazas que fue un total de 54. En los años 2013, 2014 y 2015 también se cubrieron las plazas que se ofertaron que en este caso fueron menos las que se convocaron en consecuencia de que las ofertas también fueron menores y se cubrieron 10, 15 y 70 respectivamente. Recientemente, y este dato lo obtuve, me lo facilitaron ayer porque ha finalizado recientemente la convocatoria de las plazas para personales con discapacidad intelectual de la oferta de los años 2016 y 2017 se han cubierto las 279 plazas que han sido convocadas y como he comentado anteriormente estamos trabajando para ver dónde se va a realizar la convocatoria específica del personal para discapacidad intelectual de las ofertas de los años 2018 y 2019 que todavía no se han podido poner en marcha como consecuencia de que estamos haciendo el encuadramiento en el nuevo convenio único que ha aprobado la Administración General del Estado y aquí, sumando las plazas que hay en cada oferta se alcanzará un total de 424 plazas. Por lo tanto, estamos satisfechos con el grado de cumplimiento que se ha venido realizando de la cuota del 2% en la medida en que ha habido muchísima concurrencia de personas a estas convocatorias y la satisfacción de que en todos los casos se ha cubierto el 100% de las plazas. Muy bien. Os plantearía también a Pilar y a Yolanda dos aspectos. Por un lado, parte de esta política ha contado en su implementación con la colaboración de las entidades de la discapacidad y al mismo tiempo somos conscientes de que desde el punto de vista de la sensibilización y de la formación del conjunto de los empleados del sector público aún tenemos reto a recorrer. Sobre esas dos cuestiones, sobre cuál ha sido a vuestro entender el papel que han tenido las entidades de la discapacidad en la implementación de estas políticas y en materia de sensibilización de la propia Administración Pública y del conjunto de la sociedad, balance y recorrido que contempláis. Pilar. Sí. Bueno, efectivamente, el apoyo de las entidades es fundamental y ha sido decisivo para poder implementar estas políticas públicas de inserción laboral. Como he dicho en un inicio, la Generalitat de Cataluña, todo el origen de las políticas en materia de inserción laboral viene en fruto de una asociación de funcionarios que impulsa estas políticas. A partir de aquí, a título de ejemplos, diré que las técnicas en inserción laboral de la Dirección General de Función Pública en el desarrollo de su función están en permanente contacto con las entidades y con las familias, incluso con entidades tutelares o de apoyo a la autonomía para garantizar que los trabajadores con discapacidad intelectual ganen en habilidades sociales, en capacidades laborales y para asegurar el éxito de la integración laboral. Otro ejemplo de colaboración lo tenemos súper reciente. Os he comentado que tenemos en marcha una convocatoria de 151 plazas del personal funcionario del cuerpo subalterno y aquí, DINCAT, Plena Inclusión Cataluña, ha colaborado muy activamente con nosotros, nos ha ayudado en la elaboración del temario en lectura fácil y por lo tanto aprovecho la ocasión para agradecer esta colaboración que es esencial para el éxito de la convocatoria. Han participado muchísima gente en este trabajo y especialmente, ya lo hice un día y quiero repetir aquí, el agradecimiento a las personas validadoras que son aquellas personas que garantizan que realmente estos temarios son comprensibles para las personas con discapacidad intelectual y que les permitirán aprobar la oposición de una manera en igualdad de condiciones. Por lo tanto, a tu pregunta, la intervención de las asociaciones es fundamental, fundamental tanto en el inicio como en el desarrollo y así ha de continuar siendo. Yo, Andrea. Pues igualmente, de la misma manera que comenta Pilar, yo creo que los procesos que ha puesto en marcha la Administración General del Estado difícilmente podrían haber llegado a buen fin si no hubiera sido con el apoyo de organizaciones o asociaciones como es Plena Inclusión. Desde la elaboración del temario de lectura fácil que es el que se viene realizando para la categoría de ordenanza que se pone a disposición en la web a título orientativo para que los participantes en las convocatorias puedan acceder a él. Desde las instrucciones que se da al personal colaborador, cómo deben dirigirse a los potenciales funcionarios opositores en la celebración de los exámenes, el tipo de letra a utilizar en Arial 16, cómo se deben cumplimentar los cuestionarios y el modelo que puede ser de 790 o un modelo específico que se pone en las convocatorias para el acceso. Si no llega a ser por el apoyo de Plena Inclusión en este proceso, habría sido difícil. A mí también lo que me transmiten es que tanto los vigilantes de las aulas en que se realizan las oposiciones como el tribunal han tenido en todo momento el apoyo para ayudar en que para 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 que reciban el apoyo de Plena Inclusión en todas las facetas que el proceso requiere. Y desde aquí igualmente agradecer este apoyo que esperamos que se siga poniendo a disposición en las sucesivas convocatorias que tenemos para el futuro. Sí, estoy convencido que tanto Plena Inclusión como DINCAT vamos a continuar comprometidos en esta alianza con el sector público para que ese derecho al trabajo en la función pública se pueda producir y estamos y en lo que conocemos más desde Cataluña que ha sido la convocatoria que hizo en su momento la Isleta comprometidos en esa elaboración de los manuales en el papel de los validadores y con vocación de continuar trabajando en esa dirección y es un buen ejemplo de cómo sociedad civil y sector público pueden trabajar de manera conjunta frente a determinados retos. También está Marina Jiménez que hasta ahora no había formar parte de los equipos técnicos que con la directora general han desarrollado en Cataluña ese tipo de actuaciones y también le agradecemos su presencia y ahí Marina nos gustaría plantearte por un lado cómo se acompañan al conjunto de las personas con discapacidad intelectual una vez se incorporan a su puesto de trabajos qué retos se nos plantean para las personas con discapacidad pero también qué retos se le plantean al conjunto de la plantilla de la función pública tú juegas ahí un papel importante desde un conocimiento como muy cercano a la realidad y queríamos conocer tu punto de vista gracias Bueno, buen día a todos en primer lugar y... César? Sí? Ah, pensaba que no se sentía disculpeu volia agrair això l'oportunitat que em doneu per parlar més directament del programa que duem a terme Bé, preguntes per l'acompanyament y... Me gustaría explicar que l'acompanyament nosotros lo hacemos desde el minuto cero desde el momento en que el candidato supera la convocatoria y va a firmar a Recursos Humanos el contrato las dos técnicas de inserción laboral que somos la Marte y yo acompañamos al candidato y a los familiares que normalmente la acompañan a hacer esta firma del contrato y en ese mismo momento aprovechamos la ocasión para tener una pequeña ya entrevista con ellos conocerlos les explicamos tanto a los trabajadores como a los familiares en qué consiste el programa DIL el apoyo que tendrán por parte nuestra cómo es cómo hacemos el seguimiento cómo nos coordinamos con la familia y en ese momento ya les damos dos fichas técnicas que elaboramos una de ellas tienen toda la información del día que se tienen que incorporar en el puesto de trabajo el lugar la persona de referencia que previamente nos han facilitado las unidades de recursos humanos de los diferentes departamentos y la hora en que se tiene que incorporar cómo llegar o sea lo damos todo muy fácil y otra ficha y ahora explico el porqué donde damos información de la escuela de administración pública dónde está ubicada porque ahora me explico cuando ellos se incorporan a trabajar no lo hacen ya en el puesto de trabajo inicialmente les ofrecemos una formación de acogida que llamamos el curso de acogida en este curso se hace en colaboración con la escuela de administración pública de Cataluña es un curso que hacemos de dos días y es un curso en el que nos introduimos y nos informamos de qué es la Generalitat de Cataluña porque se situen ya que van a trabajar en la Generalitat cómo está conformada la organización de la Generalitat la administración con los departamentos qué son los departamentos cuántos hay qué funciones tienen los departamentos en los que trabajarán les explicamos también más ampliamente lo que es el programa DIL el seguimiento que hacemos las técnicas cómo les ayudarán las personas de referencia también se les da formación sobre derechos y deberes básicos de personal laboral que entiendan y sepan cómo es el convenio en el que están y también de prevención conceptos básicos de prevención trabajos con pantallas si tienen que hacer cargas que sepan cómo los movimientos bueno y pasados estos dos días que se hace esta formación general entonces ya sí que van al puesto suyo de trabajo en sí y en el puesto de trabajo también estamos presentes las técnicas y lo que hacemos es el acompañamiento del primer día les presentamos a la persona de referencia y ahí ya en ese momento la Marta y yo damos un paso al lado porque partimos del principio de normalidad y que hacemos este acompañamiento ya entra en juego la persona de referencia que es muy importante para nosotros y es una pieza clave en el éxito del programa la persona de referencia es el suporte natural que digan nosotros el apoyo natural por excelencia que acoge al trabajador es el compañero inmediato que como cualquiera de nosotros cuando vamos a trabajar a un sitio pues nos explican es el que explica las funciones las tareas que tiene que hacer muy importante el descanso donde van a almorzar es el que lo introduce en lo que es el ambiente laboral y bueno nosotras estamos presentes y a partir de ahí ya fijamos un seguimiento rutinario con más o menos intensidad en función de las necesidades de la persona esta información nos la da siempre el referente laboral cuando hacemos los seguimientos siempre hablamos con el referente y con el trabajador y vamos viendo conforme se van adaptando las necesidades y apoyos que necesitan si necesitan adaptaciones si tenemos que hacer pautas y dar pautas a los referentes para que faciliten las tareas entonces es siempre desde el momento en que van a firmar el contrato hasta pasando por la formación hasta que empiezan a trabajar y bueno y durante toda la vida laboral porque también no sé si lo ha comentado la señora Sorribas si no lo explico y ahora una de las mejoras del programa en todos estos años ha sido que se hizo una modificación del convenio y se ha permitido en igualdad de condiciones que nuestros trabajadores puedan participar en convocatorias de traslado y tenemos casos en que así lo han hecho y cuando cambian si participan y consiguen la plaza cambian de situación laboral nosotros también la acompañamos es un acompañamiento a la persona siempre en todas las circunstancias de bueno en la trayectoria de su vida laboral en coordinación siempre con las familias que también es un apoyo natural por excelencia y que las necesitamos y con las entidades o otros profesionales externos muy bien gracias Marina es una metodología de trabajo de trabajo en suporte veig aquí la Glòria Canals que son las personas de referencia a la reunión en esta materia aplicada en este caso a la administración pública anem molt malament de temps porque ya pasamos unos minutos de dos quarts el programa es extremadamente dense y yo a la a la a la a la a la a la Yolanda les querría plantear una última cuestión que abordase dos elementos no hay una cierta preocupación por parte de el de nuestro sector de ampliar los perfiles profesionales a los puestos de trabajo a las que pueden tener acceso las personas con discapacidad intelectual hay un reto si queremos ser más ambiciosos en esta materia y avanzar en el planteamiento de un empleo digno y adecuado a las capacidades efectivas de las personas ahí nos gustaría conocer específicamente cualquier aproximación tenéis desde las administraciones al mismo tiempo que nos dibujéis el escenario de los próximos de los próximos tiempos en el caso en el ámbito estatal se ha empezado una nueva legislatura estamos pendientes de conocer si el secretario de estado va a continuar ha habido un cambio de ministra pero vaya la subdirectora seguramente va a continuar y conoce a fondo la materia y en Cataluña estamos en plena legislatura hay una previsión de aprobación de unos nuevos presupuestos en Cataluña bueno qué perspectivas tenéis con eso terminaríamos sus intervenciones yo creo que hauríamos un pequeño turno de preguntas si alguno de vosaltres las volgués plantejar pero si fuera el caso en agafarían pocas porque realmente el programa es muy es muy dens no por tanto Yolanda Pilar davant ¿sí? pues gracias a ver has comentado el tema de los perfiles nosotros desde un inicio como he dicho nosotros actuamos en tres vías por un lado el programa DIL que como he dicho va dirigido a personas con discapacidad intelectual superior al 25% por otro lado las convocatorias de personal funcionario en el cual no se requiere un porcentaje mínimo de discapacidad intelectual pero sí que haya una discapacidad intelectual y por otro lado también tenemos acuerdos específicos por ejemplo en este caso con la Fundación Catalana Síndrome de Daun para la integración de personas en nuestra organización te digo esto porque los perfiles varían en función de si estamos en un lugar o en otro en el programa DIL que es personal laboral tenemos actualmente 95 trabajadores en 11 perfiles profesionales tenemos identificados 11 perfiles profesionales tenemos personas trabajando de ordenanza en archivos en limpieza en telefonía en almacén en fin en fin 11 perfiles profesionales identificados con lo cual el abanico de posibilidades es súper amplio además tal y como ha apuntado Marina tenemos las posibilidades de concurso de traslados y se ha dejado y también de promoción profesional en el cual hemos habilitado un mecanismo por el cual los trabajadores con discapacidad intelectual pueden participar en cualquiera de las plazas que se convoquen sea cual sea la categoría profesional si evidentemente tienen las competencias para desarrollar las funciones de estas categorías profesionales por lo tanto el perfil profesional es súper amplio en el ámbito del personal laboral ya os digo actualmente ya tenemos personas trabajando en 11 perfiles en el ámbito del personal funcionario hemos empezado con esta convocatoria de 151 plazas son plazas de subalterno de ordenanza y evidentemente vamos a analizar las posibilidades que apuntaba antes Yolanda también de promociones internas en el cuerpo auxiliar administrativo y a ver cómo lo habilitamos todo esto porque está claro que las capacidades de las personas con discapacidad intelectual son tan amplias como las capacidades de las personas que no tienen discapacidad intelectual y que por lo tanto los puestos de trabajo a los que pueden optar son tan amplios como a los que pueden optar la resta de personas entonces en esta materia nosotros estamos muy muy sensibilizados ¿cuál es el reto de futuro? pues continuar avanzando implementar estas políticas también en el sector público de la Generalitat en las más de 200 entidades del sector público que tenemos el Gobierno de la Generalitat en el pasado mes de septiembre creo que fue aprobó un acuerdo de gobierno por el cual este programa DIL que llamamos se amplía al sector público y ahora lo que vamos a hacer es picar a la puerta de cada una de estas empresas para decirles que también acojan a personas con discapacidad intelectual y les ofreceremos todo nuestro apoyo y nuestro programa y avanzar y continuar bien la referencia a la pregunta relativa a los perfiles como he comentado anteriormente lo que tenemos ahora identificado es la selección de las personas con discapacidad intelectual en la categoría de ayudante de gestión de servicios comunes grupo 5 del convenio que ahora ya no es tal porque es el grupo E1-E0 veremos cómo queda el encuadramiento y los requisitos que se exigen para el acceso de titulación porque uno de los cambios que ha supuesto el cuarto convenio para la Administración General del Estado es que en el grupo E1 donde creo que va a estar la categoría de ordenanza pues se va a exigir la titulación de la formación básica y la ESO no obstante está el grupo E0 que es un grupo nuevo en el que se va a poder acceder sin titulación es en este grupo en el grupo E0 donde tendremos que buscar qué perfiles queremos o podemos seleccionar para ello va a ser muy importante ya lo expresamos en una reunión que tuvimos con el director general de la función pública que va a ser muy importante la ayuda de plena inclusión para que nos dijera el colectivo qué formación tiene qué titulación para ver dónde podemos nosotros buscar las mayores posibilidades de atracción de las personas con discapacidad intelectual sobre todo para el cuarto convenio de la Administración General del Estado la promoción interna al cuerpo auxiliar sigue ahí hay una demanda del colectivo de ordenanzas si bien los resultados están siendo relativos en lo que es el acceso y yo creo que ese va a ser el próximo reto ver en el grupo E0 pues que qué perfiles podemos buscar a partir de las titulaciones y formación que tenga el colectivo de personas con discapacidad intelectual y en cuanto a los retos de futuro en este punto permitidme que sea prudente dada la situación actual en la que estamos se acaba de incorporar una nueva ministra tendrá que ser ella la que exponga las líneas estratégicas de su programa político que sin duda también en esta parte lo abarcará cuando tenga ocasión de exponer sus líneas de actuación pero personalmente y eso es una opinión personal creo que los retos de futuro pasan por sobre todo por la información y para ello es muy importante vuelvo a incidir en toda la transmisión de lo que puede suponer la administración pública y la atracción del talento diverso de las personas con discapacidad intelectual es decir que llegue esta información no en vano en la dirección general de la función pública tenemos un programa de atracción del talento para atraer no solamente a las personas con discapacidad intelectual sino para que la gente se anime a hacer oposiciones porque necesitamos renovar las plantillas la administración cada vez está más envejecida y cualquier talento es importante atraerlo para esta renovación en este programa creo que sobre todo es la información y por otra parte también me parece muy importante la formación no solamente de las personas cuando ya han ingresado a la administración la formación de la persona con discapacidad intelectual para que pueda adaptarse a su puesto de trabajo sino también la formación de todas las personas que van a trabajar en su entorno sensibilizar sobre todo al colectivo de funcionarios de personal laboral que va a trabajar con la persona en el puesto de trabajo en el que se ubique para que sea capaz de acompañarle y estar sensibilizado en todo aquello que necesite y desde función pública nosotros esta parte la tenemos quizá menos menos trabajada en la medida en que esto ya depende de los ministerios o los departamentos donde se va a incorporar la persona pero siempre que nos han pedido ayuda en este tema o como podían buscar la adaptación o ayudar a la persona que se ha incorporado al puesto hemos dicho que estábamos abiertos a todo el apoyo que necesitarán y sobre todo a que contactaran con plena inclusión para para la ayuda y la colaboración que necesitará la persona en su adaptación sin perjuicio que es obvio que en este ámbito tenemos que seguir avanzando Gracias vamos muy fatal de tiempo pero daremos voz al auditorio ruego que hagáis intervenciones muy breves más bien en forma de pregunta que en forma de reflexión si somos capaces porque si no la mañana nos vamos a tragar y las dos palabras están aquí enfrente el señor de las gafas y la señora y si os presentáis también así el público Mi nombre es Mari Carmen Aragonés y en realidad vengo casi diría como portavoz de un grupo de familias de Lleida que tienen hijos con discapacidad intelectual para plantear algunas de las problemáticas con que se han encontrado ante la oferta pública de empleo concretamente por ejemplo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública comentarle por ejemplo que en las últimas oposiciones teóricamente los candidatos tenían que fijar el código de la ciudad a la que se presentaban y eso no se hizo y entonces en las listas provisionales por ejemplo para Tarragona que había tres plazas había nueve personas y en las definitivas se presentaron 27 porque aparecieron otras por tanto una sugerencia es que en las bases de la convocatoria de las oposiciones se fije la obligatoriedad de establecer el código de la ciudad a la que acceden a la que quieren acceder a la que quieren presentarse me explico y que eso no admita subsanación porque si no se alteran totalmente el resultado de las personas que se presentan luego ambas han planteado todo el tema del concurso de méritos es decir es importante no solo el examen sino que luego a la hora de la verdad lo que cuenta casi más tiene más peso es la experiencia profesional de esas personas y eso en la práctica es casi cerrar ya la puerta a un elevadísimo número de personas usted habla de que se han presentado 800 candidatos pero ¿cuántos tienen de estos candidatos experiencia profesional? La mayoría no lo tienen entonces el tema de que el examen sea también sea lo que realmente cuente y no solo la experiencia profesional y yo en relación a la a la a la generalitat también comentar que bueno que me he alegrado de oírle decir que el programa DIP que ahora se había ampliado también a oferta pública porque una de las dificultades que tienen los centros especiales de trabajo es justamente el poder ofrecer trabajo porque sean por ejemplo en tema de hostelería de hospitales geriátricos guarderías públicas escuelas todo esto se ha externalizado por tanto en otras comunidades eso es oferta pública pero aquí ya no lo es entonces que ojalá se puedan proveer nuevos nichos de trabajo para estos jóvenes ¿no? y luego en relación por ejemplo creo que es encomiable la labor que ha hecho DINCAT con la lectura fácil un temario de lectura fácil pero ellos mismos lo que publican en la página web es que eso es orientativo porque no se sabe muy bien si el examen se va a centrar en ese temario o no se va a centrar entonces claro eso genera a las familias y a los propios chavales muchísima dificultad decir bueno nos estudiamos esto pero luego el examen no sabemos por dónde va a salir ¿no? y luego también comentar que bueno pues que la la dificultad ¿no? de que en esta colaboración con las asociaciones pues efectivamente ¿no? se ofrecen servicios de orientación e inserción que teóricamente son una formación prelaboral pero que no que no que es para poder acceder al mercado laboral y años y años sin poder tener accesos al mercado laboral y lo mismo pasa con los programas de garantía juvenil que teóricamente un porcentaje de los que siguen ese programa van a acceder al mercado laboral y luego no hay plazas para el mercado laboral entonces preguntaba me pregunto también la posibilidad de ofrecer plazas de interinos porque las convocatorias de oferta pública son de oposiciones son cada muchos años y luego bueno estoy diciendo muchas cosas no sé si son capaces de seguirme porque trato de ir muy deprisa en el acompañamiento integral o sea en el acompañamiento otra cuestión que me sugería me ha gustado mucho lo que ha planteado la señora Yolanda Martínez de esa sensibilización a su entorno pero yo creo que el acompañamiento debe ser integral porque supongamos el caso de una persona que bueno pues eso que es de una ciudad y saca las oposiciones en otra de repente tiene que tener acceso a un piso tutelado y a lo mejor han pasado tres años y todavía no han contestado si tienes derecho al piso tutelado y mientras tanto ¿dónde vive esa persona? ¿dónde se inserta? o sea que tiene que haber un acompañamiento más integral bueno esto son algunas de las cosas muchas gracias Carma para personas que tienen una discapacidad que puede resultar pues para ellas ya un problema tanta gente concentrada en un espacio en una fecha concreta si se planteaban cambiar el formato y luego el tema del acompañamiento mi hijo fuimos a Madrid y afortunadamente ha aprobado la oposición pero en la integración en su puesto laboral no tiene ningún tipo de acompañamiento y con él han entrado cinco personas la plantilla del sitio donde está trabajando es inferior al número de las personas que han entrado con discapacidad no tiene ningún tipo de acompañamiento ni tienen casi ningún tipo de orientación y bueno están allí haciendo más o menos lo que pueden como pueden pero sin que las personas que tienen que velar para esta integración y que puedan desarrollar al máximo sus potenciales sepan cómo cómo llevarlos Muy bien preguntas muy concretas muy concretas que os plantean y os pedimos que las contestáis pero que seamos muy sintéticos Yolanda Respecto de la pregunta que ha realizado a color de tu nombre perdón Ari Carmen el órgano convocante que es la dirección general de la función pública hace una encomienda de gestión a la subdirección de recursos humanos de nuestro ministerio para que haga todo el proceso selectivo es la subdirección de recursos humanos de administración periférica Recientemente me han facilitado el informe de cómo ha sido el desarrollo de ese proceso Me pondré en contacto con ellos para transmitirle el planteamiento que has hecho que me ha parecido si no te he entendido bien mal era la posibilidad de que se pueda subsanar el código por donde que no se haga exactamente que ha habido mucha subsanación de códigos por donde se solicita para acceder que eso hace o genera esa incertidumbre lo transmitiré y haremos y en la medida de lo posible pues veré qué respuesta me dan para poderla trasladar no sé si a través de plena inclusión y demás respecto al temario orientativo es que no lo podemos poner de otra manera porque la administración se rige por el principio de mérito y capacidad entonces el poder decir que esto es exactamente lo que va a caer sería de alguna manera facilitar una información que vulneraría los principios de mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público no obstante yo creo que es un desconozco en este momento el temario pero yo creo que si es para la categoría de subalterno ordenanza serán temarios parecidos en lectura fácil versan sobre organización de la administración la estructura la constitución los principios y luego está más o menos se corresponde que las preguntas que se realizan en los exámenes sí que están muy en la línea de ese temario orientativo pero no se puede poner a mi modo de ver por el principio de mérito y capacidad que está consagrado en la constitución es decir esto es lo que va a caer porque se estaría vulnerando ese principio pero creo que hay una importante correspondencia respecto a la pregunta de las plazas de interinos bueno habrá que estudiarlo ahora mismo la administración del estado solamente está autorizando derivado de la prórroga presupuestaria los interinos por vacantes es decir se están adelantando autorizaciones de personal interino para aquellos puestos que están vacantes porque es seguro que están incluidos en la siguiente oferta entonces bueno supongo que como cualquier tema que se ha planteado a lo largo de esta jornada se podrá estudiar y ver la viabilidad o no de poderlo abordar y respecto del acompañamiento integral reitero lo que he dicho en mi intervención efectivamente en la administración general del estado en aquellos supuestos en los que se ha incorporado el personal con discapacidad intelectual y que desempeña la labor de ondenanza sí que nos han llegado casos que les falta ese acompañamiento para poderse adaptar al puesto de trabajo en concreto nos llegó una problemática en el ministerio de defensa y nos decían cómo podemos ayudar a esta persona para que pase el periodo de prueba y se pueda formalizar el contrato entonces efectivamente es un tema que tenemos que abordar y ver la forma de que los destinos a los que van las personas que han aprobado puedan tener esa formación y ese acompañamiento el tema de descentralizarlo pues claro hasta puede llegar a ser discriminatorio claro ahí perdona que en Madrid con unos gastos de desplazamiento es un tema recurrente a ver no hay por decirlo de alguna manera una obligatoriedad de que las pruebas se descentralicen corresponde al órgano que gestiona la oposición el valorar si a la vista del número masivo o no de opositores si hay capacidad organizativa de la administración en este caso hablo de la administración del estado para poder abordar con personal con colaborador con espacios alquiler de facultades esa posibilidad hasta ahora creo que todas efectivamente se han realizado en Madrid quizá se ha entendido que el número de opositores podía ser suficiente como para hacer la organización en Madrid porque entiendo que puede haber otros factores de coste económico que impidan en el descentralizar por cada provincia o por cada comunidad autónoma la convocatoria no obstante lo trasladaré como sugerencia de cara a a posibles a las posibles y futuras convocatorias pero creo que el elemento del coste económico y número de opositores que se presentan es el factor que hace que se puedan centralizar o descentralizar es lo que te puedo decir en este momento sí yo me centraré en otras cuestiones que se han plantejat Maricarmen mantens en catalán o parlo en castellà sí perfecte tema del concurs de mèrits el tema del concurs de mèrits jo distingiria dues coses el programa DIL tot és concurs de mèrits i valorem tant l'experiència professional en peu d'igualtat que la formació només et diré que totes les places s'han ocupat totes les que ofertem en personal amb discapacitat intel·lectual i aquestes 151 places que és pel sistema de concurs oposició els mèrits només puntuen un 33% sobre el total de la nota i només entren en joc si s'ha aprovat la fase d'oposició per tant primer s'ha d'aprovar l'examen i a la gent que ha aprovat l'examen se li sumen els mèrits per tant jo crec que en aquest sentit podria donar resposta al que comentaves el tema de l'acompanyament a territori bé només ho ha explicat la Marina nosaltres sí que fem acompanyament en tots els llocs de treball tenim la figura aquesta del personal de referència que és aquella persona que està al costat del treballador i que és el que li ajuda en el desenvolupament de les seves tasques en la seva integració amb el seu entorn i totes les persones estan acompanyades en el seu propi lloc de treball i acabaria parlant dels interins nosaltres sí que tenim interins contractem interins tenim una borsa de treball la vam crear després de la darrera convocatòria i hem establert l'obligatorietat que cada vegada que un lloc de treball de persones amb discapacitat intel·lectual queda vacant o es produeix una baixa per incapacitat temporal ha d'anar-la a cobrir o sigui s'ha d'anomenar un interí de la borsa de persones amb discapacitat intel·lectual fa molt pocs dies hem nomenat un per tant nosaltres sí que hem avançat en aquesta matèria i agraeixo la pregunta perquè no ho havia explicat amb la intervenció i crec que és un tema important i en això hem de continuar avançant Molt bé a pesar de que tenim l'horari destrozat Enrique pide la paraula director de plena inclusió i se la damos Moltes gràcies gràcies Carles per aquest segon bé a més de agraeixer la qualitat de la mesa i el treball diari que hacéis tant en Catalunya com en el resto del Estado comentar en les aportacions que s'han heit que hi ha una mesa permanente de diàleg a nivell de la Direcció General de Funció Pública i plena inclusió i que sí que nos comprometem a incorporar esas demandes que han salido en la jornada para que formen parte del programa de trabajo moltes de elles ja estan identificades però algunes de elles podem reforçar ese trabajo conjuntament Gràcies Gràcies Enrique Nos levantamos Agradecemos a las directoras Molt bé Molt bé Gràcies